Yo vivía convencionalmente en la estancia del horcón y como adornado el fogón estaba toda la gente dijo, pílo de repente, les voy a contar un cuento y ahora que el agua y el viento traigan a la memoria mía cosas que nadie sabía y que yo se lo diera conmigo Hay cosas que ya no puedo detallar como este libro unas porque se han perdido y otras porque tengo miedo pero ya te regalé los me típido atención que sin imaginación ni año en este momento conocerán por mi cuento la leyenda del mundo Tráiganme un trago amargo para que suavice mi pecho porque voy a entrar derecho al asunto porque es largo Haré fuerzas sin embargo para llegar hasta el final y sabrán cada cual con espíritu celeto verán como un hombre bueno llegó a ser un criminal Allá por mis años de mozo y perdón en la distancia sucedió que en esta instancia hubo un crimen misterioso era un alazar precioso Lleva de un tiempo conocido mozo lindo y muy cumplido que al hablar con el patrón quedó en la distancia de peor siendo después muy querido Por un tiempo nomás el amor lo pivoteó y el bocito se casó con la hija del capataz todo marchaba con paz de la dicha y el amor y para grandeza mayor Dios le mandó un cariño un blanco y hermoso niño más bonita y patrón iban pasando los años muy felices con su choza ella negra y buena goza y el fuerte sin ese caño pero misterio ha llegado y la traición deshizo del bocetón de sus más grandes anhelos y el fantasma de los celos se clavó en su corazón aguantó el hombre callado hasta dar con evidencia y un día hubo una ausencia que jamás había pensado dijo dijo que tenía un ganado que llevar para la tablada y que era una buena bolada para ganarse algunos besos y así y así entre risas y besos se despidió de su amada a la una de la mañana del otro día justamente si el hombre de repente convirtió en fiera humana de un golpe tiró la ventana contra el suelo en mil pedazos y avanzando grandes pasos ciego de rabia y dolor pido que su único amor descansara en los brazos con un solo movimiento enseguida se sintió después de un cuerpo cayó y otro cuerpo al momento ni un gemido ni un lamento salió de la habitación y para concluir su visión cuando los vio difunto los enteró a los difuntos donde hoy se robó ¡Aquí una! grita un paisano si es así lo que dice el viejo este era un macho canejo yo le besaría la mano yo soy le grita el anciano venga mi hijo y merece yo fui el que amante a tu madre desgraciada porque en aquel abrazada con otro yo la encontré y su vienta está querido dijo el hombre es incondolencia viejo yo lo perdono por lo mucho que ha sufrido pero ahora está en tal espíritu que no la maldiga más que se fue más allá de audaz por mí por mí perdón a la padre que una madre siempre es madre déjame que duerme más los hombres se abrazaron como nunca lo habían hecho juntaron pecho con pecho y como dos niños lloraron padre y hijo se besaron pero con tal sentimiento que el humano pensamiento no puede pintar ahora las escenas conmovedoras la que traje por volví a decir nuevamente alguien está y poniendo el corazón del anciano en lo que dijo le pidió perdón al hijo y el hijo le dio el perdón muchas gracias gracias